El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, pasémonos a los salvos capítulos 3 y versos 3. Yo cuando leo la Biblia siento como que estoy sacando la espada de estar tornando así en el piso. Pero a veces solo se me quedan viendo y yo quisiera que todos sintieran la espada de la palabra ahí adentro y dijera, sí, amén, aleluya, ahí me voy a dar el escudo y me lo voy a llevar yo a mi casa hoy. ¿Por qué? Porque es para protegernos de los qué? De los dardos, hermanos, de los dardos encendidos, del maligno, que no se miran pero que te los están para detirar. Todos los días el maligno te está esperando allá afuera para tirarte un tu dardo. Y ese dardo a veces pega en el corazón y entonces tenemos sentimientos que nos traen abajo en nuestro estado de ánimo. A veces te pega en la cabeza y te pega un pensamiento de aquellos hermanos que terminas peleándote con la gente, terminas peleándote con los que quieres y además de eso, a veces ese dardo lo que trae es veneno con recuerdos para que tú te desanimes. Pero tú y yo no nos vamos a desanimar porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios poderoso. Y la fe es un escudo, ¿ok? La fe es un escudo, es una herramienta, es un instrumento, es un arma de guerra que te va a defender. Vas a aprender a usarlo para que te puedas defender en la calle. Pero recuérdense que los escudos no solamente es para que yo los ponga cuando vean el ataque. Recuérdense una cosa, el escudo, el escudo me va a defender de los dardos que tira el maligno. También me va a defender de flechas que me tira el maligno. Todo lo que me tira de lejos. Pero también me va a defender cuando el maligno trae una espada y me quiere cortar con ella. Y esa espada del enemigo es toda la antítesis, es todo lo contrario a la palabra de Dios. Entonces toda palabra, toda palabra que no sale de la boca de Dios, miren, pues la palabra que sale de la boca de Dios nos sirve para nosotros vivir. No solo de paz vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pero a veces el enemigo trae una palabra que verdaderamente te puede traer confusión o desanim. Y a veces, con la misma palabra de Dios, como hizo el diablo, hermanos, en el jardín del Edén que le quiso distorsionar la palabra a Adán y a Eva, cuando le dijo, así que Dios dijo que no puede comer de todo árbol, está distorsionando. Y la gente, pues, eventualmente, a veces hasta se siente acusada cuando lee un versículo y siente que ya no tiene solución de su vida. Por ejemplo, le voy a poner un extremo, que tal vez ustedes ni lo han pensado, pero es un extremo. Cuando uno lee en la Biblia que Dios puede perdonar cualquier pecado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, a veces, cuando uno lee eso, empieza a pensar, sí, pero un día me burlé de los que oraban en lenguas, un día me burlé de los que hacían, de los que cantaban y aplaudían y danzaban, de los que decían que tenían el Espíritu, y algunos se burlaron de eso, y entonces leen esto y dicen, no, yo ya me perdí. Y es un espadazo que el enemigo quiere traer a tu vida para destruirte, para alejarte de Dios, para desanimarte. Todo alma que peca, esa morirá, y de repente tú pecaste la semana pasada, y dijiste, ya no tengo solución, mejor ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si solo voy a sentirme como un hipócrita? Y entonces el enemigo te está agarrando a espadazos, a espadazos. Hasta te está agarrando aparentemente con la misma Biblia. Pero ahí estás tú con el escudo de la fe, de la fe, porque la salvación viene por la fe, no por obras. Tu salvación es por la fe, por creer en Cristo. Entonces tú puedes poner el escudo y decir, no, 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 yo sé que el Señor murió por mí, que yo soy salvo, y que soy su hijo, y que soy su hijo, y que ahorita le fallé, pero que Él me puede perdonar, me puede perdonar, y te pones el escudo, amén. Pero el escudo no solo es para defenderte de los espadazos, de las flechas, de los dardos, el escudo es para que tú lo pongas y también empujes al enemigo hacia afuera. Así eran las batallas cuando están hablando de este tiempo. No estamos hablando ahorita de los escudos, de los escudos que no se miran, magnéticos o tecnológicos que tienen algunos países, ¿verdad?, para defenderse de los ataques. Estamos hablando de batalla cuerpo a cuerpo, y Dios nos da un escudo en la mano para que tú hagas retroceder las nieblas, empujarlas, empujarlas, y tu fe va a hacer que tú puedas avanzar en esta vida teniendo victorias. Amén. El escudo te abre paso, empujando al enemigo, para que tú puedas avanzar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. En pocas palabras, el escudo sirve para que nada ni nadie te pueda detener en lo que Dios te dijo que ibas a hacer. Nada ni nadie te puede detener, porque tú vas a tener el escudo de la fe. No, pero póngase más contentos, hermanos, porque es que lo que pasa es que a veces preferimos tener algo que se mira, ¿verdad?, que lo que no se mira, pero lo que no se mira es más peligroso que lo que se mira. Lo que no se mira es más peligroso. Un pensamiento que te dejó trabado desde niño y un mal recuerdo puede destruir tu futuro. ¿Recuerdas? Tu pasado puede destruir tu futuro, lo puede detener tu futuro. Entonces, el escudo de la fe sirve para que nadie te ande acusando, nadie te ande avergonzando ni desanimando. Algunos hasta les bajaron su autoestima. Ah, hoy vamos a sacar el escudo de la fe, vamos a empezar a abrirnos paso y vamos a defendernos de todos los ataques y a empujar las tinieblas. Amén. Díganme buen amén ahí. Ahora, es el escudo de la fe, el escudo de la fe. Pero ese escudo de la fe tiene varias dimensiones y varias facetas que vamos a ver hoy. Vamos a ver todos, no todos tal vez, ¿verdad?, pero vamos a ver algunos tipos de escudo que existen para que tú y yo podamos tener victorias en la vida. ¿Qué te parece? Solo que antes de ver cuáles son esos escudos, quiero decirte algo. Bueno, cuando tú, bueno, ¿alguna vez han estado desanimados? Amén. Porque no alcanza el dinero, porque vienen peleando entre esposo y esposa, y en la iglesia a veces, ¿verdad? Se pelearon a la mañana, porque la esposa no le hizo sus huevitos estrellados, fritos con la horilla dorada y con la yema tierna, con una tortilla abajo y una salsa ranchera. Ya se enojó, se enojó. Entonces, a la iglesia, ahí está, si querés. Entonces, haces tus propios, tu propio desayuno. Al fin y al cabo, tenés manos. Esas historias porque me las contó mi pastor, no porque yo tengo esos problemas. Vamos a hablar, llegar después a la casa. Entonces, fíjense ustedes, cuando uno se desanima porque tiene una mala noticia en el trabajo, hasta las noticias desaniman a la gente, y lo peor es que a veces las noticias son un domingo a las 11, hermanos, y cuando ustedes se levantan a la mañana, algunos están desanimados. ¿Cuál es la cara que uno pone cuando estás desanimado? ¿Cuál es la cara que uno pone cuando está pensativo, dándole vueltas a tu problema? ¿Hacia dónde mira uno? Hermano, lo vas a probar, yo estuve practicando hoy, porque esa palabra me anima a mí, por lo menos a mí me anima. Y normalmente, digo yo, porque uno cuando está pensativo, ¿cómo está? ¿Hacia dónde está viendo? Tus ojos están viendo para abajo y esquinado, hacia un lado. Depende si eres zurdo o de derecha. Están viendo hacia un lado y hacia abajo. ¿Piensan ustedes? ¿Han notado eso? ¿Por qué? Porque algo que pasa espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, trabajas en tu cuerpo, se nota en tu cara. Se nota en tu cara. Yo tengo el don de discernimiento de espíritus. Y a veces hay cuando la gente viene triste, cuando viene enojada, y cuando me está saludando contenta, y cuando me está diciendo, qué buenos días, y me está, puedo ver por el espíritu cuando hasta yo le caigo mal. Para que sepan. Pero a veces no necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Y se nota en el rostro, como Dios le dijo a Caín. ¿Por qué se desmudó tu rostro? El pecado toca la puerta. Y tú te puedes enseñar y hacer, se mira en el rostro. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con los desanimados? ¿Qué va a hacer Dios con los desanimados? Salmos capítulo 3 y verso 3 dice, Más tú, oh Señor, eres mi escudo. Eres mi escudo alrededor mío. Eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Dice la Biblia de las Américas. El que levanta mi cabeza. Y Dios ha venido hoy a levantar tu cabeza. Dios te va a levantar la cabeza. Cuando tú levantas la cabeza, ya puedes ver al cielo. Y cuando levantas tu rostro al cielo, Dios inclina su oído para decir que te puedo servir. Hermanos, es difícil que yo solito me motive. Yo ya sé que algunos ven en YouTube sus videos de motivación. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Pero yo voy a decirte algo. Hoy te motiva ese videíto. Y mañana otra vez estás con la cara abriendo para abajo. Pero el Dios vivo que nosotros tenemos. Es el que levanta tu cabeza. Y que te la contiene todavía. Él es el escudo de la fe. Es el escudo. Es el protector. Para el ánimo. Para tu alma. Que a veces tu alma y la mía son dramáticas. Bien dramáticas. Hay gente que es almática. Eso lo vamos a explicar a todos. Sí, vive por el alma. Vive por el alma. Vive de acuerdo con lo que está su emoción. No vive por el espíritu. Es decir que no se fortalece en la palabra y la presencia de Dios. En el espíritu. Para poder gobernar su alma. Aunque se me quede enviado así raro. Tu espíritu tiene que ser fuerte. Para dominar a tu alma. Triste, dramática. Avergonzada. Pero aquel que tenemos por escudo. Es el que puede levantar tu rostro. Y decir. Ánimo. 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 Amén. Todo. Todo te lo puedo yo solucionar. Eso es lo que Dios dice. Porque nosotros no podemos hacer nada. Entonces miren ustedes los escudos que tenemos. No puedo hablar de todos los escudos. Pero te voy a hablar por lo menos de uno o cinco. Y al final quiero que hablemos de uno. Que ese es tremendo. Para que tú salgas vigoroso y vigorosa de aquí. Miren lo que dice aquí en Génesis capítulo 15 verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión. Eso quiere decir que lo que Dios dijo Abraham lo pudo ver. Cuando Dios habla. Tú puedes proyectar lo que ella te está diciendo. En pocas palabras puedes armar un video de esto. La vez pasada vimos que se puede hacer al revés. Jezabel amenaza al profeta. Y el profeta viendo lo que ella dijo. Fíjense. Hizo su película. Y se deprimió. Pero Dios también puede traerte una palabra. Y traerte visión a tus ojos. A tu corazón. Para que entonces tú te vayas a acostar tranquilo. O tal vez no tranquilo. Sino que emocionado. Pensando y zumbando en lo que Dios quiere mostrarte para tu futuro. Dios tiene un buen destino para nosotros. Un buen destino. Un buen destino. Amén. Amén. Entonces dijo el Señor. No temas Abraham. Yo soy tú. Escudo. Tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuál es el primer escudo? El yo soy. ¿Quién es el yo soy? El yo soy es el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. El que le dijo. Diles que el yo soy. Es el que te envió. Entonces el yo soy. Es el escudo. Que a ti y a mí nos hacen libres. Amén. Que nos hacen libres de vicios. Libres de pecado. Por la fe yo sé que voy a salir. Adelante. Por la fe yo sé que mi hijo que tal vez está metido en dificultades. Y que el mundo tal vez lo hizo esclavo. Yo por la fe sé que Dios me lo va a sacar de ahí. Me lo va a levantar. Yo sé que. Esto es bien difícil. ¿Verdad? Porque algunas esposas o esposos ya perdieron las esperanzas. Pero yo te vengo a decir. Que el gran yo soy. Es el que puede liberar a tu marido. El que puede liberar a tu mujer. Amén. Así es. El yo soy. El yo soy. Es el que Jesús. Es el yo soy. Es Jesús. Hombre. Porque cuando vuelvan a traer el Getsemaní. Los soldados. Junto con el traidor. Una vez pongámosle el calificativo. Hijo del diablo. Bueno. Se le metió el diablo. Estamos hablando de Judas. Es hasta ahí puedo matatarle a Judas. Hasta ahí puedo llegar. Lo más que le puedo decir es hijo del diablo. Que vuelvan a traer a Jesús. Y cuando preguntaron quién era. Jesús dijo yo soy. Y la gente se cayó al suelo. ¿Por qué? Porque el yo soy tiene poder. Para los que vienen a atacarte. Hacerlo retroceder. Dijimos que es el escudo que empuja hermanos. Amén. El yo soy. Es el que te acompaña. El yo soy. Es el que te defiende. El yo soy. Es el poderoso. Que te puede liberar. A ti. De la esclavitud. Amén. Dicen amén. Amén. Número. Tres. Número tres. En realidad. El de la fe es el genérico. Pero está bien. Vamos por el número tres. Deuteronomio 33.29. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú? Pueblo salvo por Jehová. Y aquí Jehová es el escudo de tu socorro. Y entonces la Biblia dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Los montes hermanos son la gente importante. Los montes son las empresas importantes. Los montes son todos los que están en eminencia. Los montes son hasta los que sirven a Dios. Que están verdaderamente arriba consagrados. Los montes son la gente que tal vez ya se levantó. Y ahí es donde uno empieza a ver para pedir ayuda. A veces confiamos en el gobierno, en las empresas, en los amigos. Y después de eso tus amigos no te pueden ayudar. Te peleas con ellos y dicen. Pero si yo lo ayudé cuando tuve necesidad y ahora me dejaron. No, pero tú no tienes que ver a esos montes. Es decir, alzarás tus ojos a los montes. Pero ¿de dónde verdaderamente vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová. Que hizo los montes, que hizo los males, que hizo la tierra y todo lo que en ella hay. Y lo que está debajo de ella también. Tu socorro, el escudo de tu socorro. Eso es cuando tú tienes necesidad verdaderamente de una ayuda. ¿Quiénes están necesitados de algo? Hermanos, aquí todos venimos necesitados. Algunos ni lo saben. Porque están midiendo su necesidad con lo material. Y tal vez porque están contentos ahorita entre esposas. Ah, ahorita aparecen dos tortolitos ahí, hasta abrazados. Jehová es tu socorro. Es el escudo de tu socorro. Mientras están los problemas y todavía no tienes la provisión ni la ayuda. Tú te puedes poner el escudo encima para que te proteja. Y esperar, y esperar, y esperar. Porque ese escudo va a hacer que tu socorro aparezca tarde o temprano. Amén. Así es. Socorro. Número 4. Segundo de Samuel 8, 7. Tú puedes estudiar estos escudos y hacer un tema de cada uno de ellos. Pero yo te vengo a decir, como dice aquel filósofo. Te vengo a decir, te vengo a decir. Segundo de Samuel 8, 7. Mira este. Mira lo que dice. Y tomó David los escudos de oro. Los escudos de oro. Que traían los cielos de Haddad, Ezer. Este Haddad, Ezer, quiere decir ayuda. Ezer, quiere decir ayuda. Y Haddad, quiere decir en su ayuda. En su ayuda. Es esta palabra. En su ayuda. Y los llevó a Jerusalén. Escuchen esto. Dios tiene entonces un escudo de qué? De oro. ¿Para qué servirá el escudo de oro? Para venderlo. Dirá alguien ahora que está caro. ¿Verdad? Para venderlo y poner y hacer caminar el dinero. El escudo del oro, hermanos. Es el escudo de la fe. Que puede proteger tus finanzas. No, pero dígame. Bueno, a mí porque ustedes están llorando cuando ya viene el fin de mes. Y todavía. Bueno, estamos el fin de mes. No sé quiénes ya pagaron sus rentas. El escudo de oro. Es el que protege. Tu economía. Porque el oro en la Biblia nos enseña de la economía y de las finanzas. Pero como este es un escudo personal que tú puedes llevar en tu brazo. Este es el escudo que puede proteger tus propias finanzas. ¿De qué? Del enemigo. Del devorador. El devorador. Que quiere destruir tus finanzas. Sí, el devorador es aquel que hace que no te alcance el dinero. Después de que tú traes el dinero a la policía. Bueno, o cuando pagas tus impuestos. Lo que queda de eso. De tu cheque. Sabemos que nosotros podemos abrir las ventanas de los cielos para que caiga bendición hasta que sobreabunde. Si yo traigo los diezmos a la policía. Primer principio. Yo los traigo y espero que se abran los cielos. Pero mientras tanto. Tú puedes agarrar el escudo de la fe. Y protegerte. Y proteger. Tu vida financiera. O sea que el escudo de Dios no solamente sirve para que te socorran y te auxilen en las situaciones emocionales. Dios tiene un escudo para tus finanzas. En pocas palabras el escudo de la fe. El escudo del oro. Puede protegerte un trabajo. La gente perdiendo trabajo y tú todavía con el escudo. Cada lunes llegas y ahí cortaron a baños pero tú estás con el escudo. Y no ha llegado a ti. Y no te despiden. Y de repente. De repente. Lo terminaron despidiendo ¿verdad? Y dice uno. Pero entonces aquel me dijo que me iban a proteger mi trabajo. Y entonces como que el mensaje no estuvo completo. Entonces mientras. 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 Alguien perdió su trabajo, su negocio. Tú tienes el escudo de oro. ¿Para qué? Para quedar protegido. No desprotegido. Mientras viene el auxilio. El socorro. Que Dios te quiere dar. Amén. ¿Están bajando los amenes? Parece que no te importa mucho el tema placa. Digo, oro. Este es número. Cuatro. Vamos a ir al número cinco. Segundo de Samuel 22.3. Dios mío. Fortaleza mía. En él confiaré. ¿En quién confías tú? Según mi tío que tengo allá en México. Que verás como me aconseja. Que el tío es bien pagano. Pero es el que lo aconseja. Mi abuelita. Que es el que cuando dice algo. Todos se le dice el patriarca. De la familia. Y el abuelita es un. Paganazo. Y te da unos consejos terribles. ¿Verdad? Bueno. Tal vez ustedes. Bueno. Aquí ninguno de nosotros tuvimos abuelitos así. Ok. Dios mío. Fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo. Y el fuerte de mi salvación. Mi alto refugio. Salvador mío. De violencia me libraste. Él es el escudo. Que te da fuerzas cuando estás debilitado. O debilitado. Amén. Amén. Todo humano. Llega a tener su debilidad. Así es. Debilidad del ánimo. Cuando estás. Fíjense pues. Hasta la enfermedad. Es definida. Científicamente. Como la debilidad del cuerpo. Y la incapacidad de poder defenderse de un virus, una bacteria o de cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces. Dios es tu fortaleza. Amén. Pero quiero que de veras agarren esto. Porque nosotros sabemos que él es el sanador. ¿No es cierto? Amén. Entonces él te da fuerza a tu cuerpo. Cuando tú te empiezas a debilitar. Está enfermo. Que se enfermó alguien de la casa. Y después ya sientes que te da a ti. Él es tu fortaleza. El que puede hacer fuerte tu sistema inmune. No. Pero agárrenlo de la fe. Porque después uno está llorando. Porque está en enfermedad. Y a veces la medicina está cara. O lo tenemos seguro. Entonces Dios es el que te da fuerza en tu cuerpo. El lucha. Fuerza en tu cuerpo. Para decir. No, no, no. Y cuando estás débil en tus capacidades. Tú puedes decir. Ah, no, no. Esto no me está saliendo bien. Pero, pero, pero. Pero. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Que me fortalece. El escudo de la fortaleza. Es el que te protege mientras tú te haces fuertes. Esto hace fuerte hasta Dios. Hasta las mujeres mal tratadas las hace fuertes. ¿Para qué un día tome una decisión? Ah, la verdad. En serio les digo. En serio les digo. ¿Por qué? Porque es Jehová tu fortaleza. Amén. Amén. También para los hombres mal tratados. ¿Qué es eso? Amén. Salir de ahí. Bueno, no estamos hablando de cuando el hombre llegó tarde, borracho y todo. Todo con la corbata aquí amarrada en la cabeza. Por un hija, un emes, que llegó bien chula, pero. Pobre que tomarle una foto. Y entonces ahí le empieza a caer con la esposa. Ahí está bien que le caiga, que le suene. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa ya fue la carne. Esa ya fue la carne. Aleluya. Pero a veces, hermanos, la violencia intrafamiliar no pasa solamente por los golpes físicos. Sino pasa por las heridas y los cortes que le hacen al alma de la persona. Y hay jovencitos. ¿Vieron lo que dijo él? Sí. La pastora dijo, ¿saben qué? Ustedes hablen vida a sus hijos y saben que es lo peor. Que a veces nosotros necesitamos decir una palabra para estar administrando algo en su corazón. Por ejemplo, sus hijos, ustedes me están enseñando cada vez que hacen algo y toman una decisión. Si ustedes, si ustedes son personas inestables en los trabajos, no porque no hay estabilidad económica, porque ustedes son los que cuando se enojaron a abandonar, cuando les hicieron una mala cara a abandonar, ¿saben qué va a pasar con sus hijitos? Van a ser de los que abandonan. Y lo mejor es que yo muera para que a mis hijos no les pase eso. Porque si yo tengo un drama de la vida y de repente salgo adelante, mis hijos ya no, ellos ya quedaron ministrados así. Sus hijos no pueden aprender a abandonar. Porque si no van a abandonar sus estudios más adelante. Van a abandonar sus trabajos, sus proyectos, van a abandonar sus matrimonios, hermanos. Y cada vez más los hogares en Estados Unidos se destruyen. Más del 50% de los hogares se destruyen. ¿Y qué le estamos enseñando entonces a los hijos? ¿Fíjense ustedes? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser fuertes en la vida, hermanos. Y a abandonar. Va a haber conflicto en la vida. Sí va a haber conflicto en la vida, si la vida es un conflicto. Pero tú y yo tenemos que aprender a sobrellevar estos conflictos, a estas dificultades, con fortaleza en el corazón. Y esa fortaleza solo te la puede dar Cristo. Él es el que te hace fuerte. Él es el fuerte. Él es el poderoso de Israel. Él es el que te puede hacer sentir, pensar y actuar que todo lo puedes en Cristo. Cuando digas ya no puedo, recuérdate de este escudo. Te vas a meter en el escudo y vas a decir, no, yo sí puedo, de acá no sí puedo. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que es fuerte. Que es más fuerte el que está en ti, que lo que está fuera. No, en serio. Lo que es más fuerte el que está dentro de ti, que el que está fuera de ti. Amén. 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 Bueno, digan amén, no digan amén. Pero por lo menos háganme así. Como que dice, dale, dale. De lucha. ¿Quiénes han sentido débiles alguna vez? Amén. ¿Quiénes han entrado en la presencia de Dios y se han levantado fuertes de ahí? Amén. ¿Quiénes han agarrado un versículo bíblico? Alguien que ustedes echaron al inglés y venían decaídos y de repente alguien te animó. Amén. Solo ahí en la puerta. Amén. Dice, ¿cómo viene? Y ya el otro detectó que no viene bien y le dan la palabra de ánimo. Amén. Y entra al culto y hasta aplaude. Gloria a Dios. ¿Quiénes le aplauden a Dios? No, 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 no. Yo estaba diciendo el escudo. Yo estaba diciendo el escudo. Díganlo. Este es el escudo, ¿verdad? Este es el escudo de tu fortaleza número 6. Ya solo me faltan 525 y nos vamos. El escudo número 6. ¿Cuál es el escudo número 6? Ay, cuánto a Dios perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. El escudo es a todos los que en él esperan. Hermanos, la palabra perfección es un problema porque a veces, es un problema en nuestra mente. Porque a veces nosotros creemos que perfección es dar el estándar del mundo. Dar el estándar de lo que dicen los manuales. De lo que dice la noticia, de lo que dicen en la escuela a veces, con todo respeto. Pero yo sé que en las escuelas te van a enseñar mucho, pero no te van a enseñar a vivir con tu moral y con tu espíritu fuerte. No te lo van a enseñar. Entonces, a eso tenemos que aprender de alguna manera. Pero la palabra perfecto significa completo. Completo. Y cada uno de nosotros viene con un diseño dado por Dios. Que no es igual al de tu vecino o de tu hermano. No es igual. Tú tienes que alcanzar ese diseño. Es decir que todo tu potencial, tú lo podrías alcanzar. Cuando tú das el potencial que tienes, podrías estar alcanzando la perfección que Dios esperaba de ti. Dice Mateo capítulo 5. 5.48 Ser vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Para que tú no digas que perfecto es solo Dios. ¿Ok? Ser vosotros perfectos. Dice el Señor Jesús. Como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Completo. 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 Y dice Jesús 4. Que tú y yo tenemos que llegar a alcanzar la estatura del varón. Perfecto. Entonces, cuando tú buscas la imagen de Dios en ti, de Cristo en ti. Y además de eso, tú vas dando todo tu potencial. Entonces, tú estás caminando, vas en camino de la perfección. Y el escudo de la perfección es para que nadie te diga, perfecto solo Dios. Tu matrimonio no puede ser perfecto. Cantar de los cantares 5.2 dice, abre, está el amado tocando la puerta. Ahora, abre, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. El proceso de la perfección de un hogar. ¿Están casados ustedes todavía o no? Digo, ¿está por la perfección? Amén. Levanten la mano a los casados. Y ahora miren a su cónyuge. Si lo tienen aquí. No se ve muy perfecto, digamos. No se ve muy perfecto o perfecta que digamos. Pero te voy a decir una cosa. Por muy mal que estés ahorita. Si tú amas a tu cónyuge. Y te pones el escudo. De la fe, de la perfección. Dios sí puede proteger tu hogar. De los dardos que te tiran. No pueden ser perfectos. Y lo peor es que hay una hermana de carne. Una hermana de sangre. Que te va a decir, déjalo. Que no te deja que gritarle. Hacerle lo mismo. Cuando él está celoso, él está celoso. ¿Está celosa de él? Hacerle lo mismo. Es que él saluda muy, muy efusivo a las hermanitas. Es la ofensa. Hacerle lo mismo, dice la hermana a la otra que no viene a la iglesia. Es que te fue, me fue infiel hace 10 años. Pero ahora es un hombre de Dios. Sí, pero ahora vengate. Hacerle lo mismo para que vea cómo se siente. Yo solamente te digo una cosa. Dios sí puede perfeccionar tu hogar. Porque tú, tu matrimonio, tiene un diseño distinto al de tu vecino. No es igual mi hogar que el tuyo. Nadie puede aspirar a ser en su matrimonio igual que el matrimonio del diácono de los diáconos. Sí, o el más santo que tú creas. No, porque tú no conoces lo que hay detrás de todo eso. No conoces la intimidad. No conoces qué pasa en su alcoba. No sabes qué pasa cada vez que hacen cuentas de dinero. No sabes qué pasa cuando están haciendo planes con sus hijos. No lo sabes. Entonces, el diseño es privado. Privado. Tu matrimonio es privado. Y yo, como pastor, te puedo traer versículos y consejos. Pero no te puedo decir exactamente lo que tienes que hacer en tu hogar. Porque tú tienes un diseño distinto al mío. Y son caracteres distintos. Personalidades distintas. Pero Dios tiene un plan distinto para ti que para mí. Distinto. Y nadie puede acusar el matrimonio de nadie. Podemos quedar en eso. De que nadie va a criticar el matrimonio de nosotros. Amén. Lo único que yo sé es que Dios te puede llegar a hacer alcanzar el diseño. El potencial. ¿Recuerdas qué es el potencial? Un potencial no es potencial, no es lo que yo tengo. Sino lo que yo, lo que me falta y que podría llegar a alcanzar. Potencial no es lo que ya soy ahorita. Es lo que podría llegar a ser y puedo llegar a hacerlo. Potencial no es ya donde llegué. Potencial es donde no he llegado, pero que puedo llegar a alcanzar el lugar. Es el potencial. Lo que te falta por hacer es el potencial. Y tu matrimonio tiene un potencial. Todo matrimonio tiene un potencial una vez que todavía están ahí putitos. Empezamos hablando del poder de la fe, todos contentos, bajamos al dinero. Ya dije, eso ya ni mejor, ya ni me hables de eso. Y ahorita que hablamos de matrimonio, se puso la cosa. Después agarramos la mano y a tu cónyuge. Y decirle aquí, pero ni el diablo se va a poder meter. No, no, no. La mano, dije. No, que se esté pesando. Algunos se han aprovechado. El pastor dijo, no, que no sueltame. Miren este escudo, hermanos. Segundo Samuel 22, 36. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Yo sé, hermanos, que está el gozo de la salvación. Yo sé que está el casco de la salvación. Pero hay un escudo, que es el de la salvación. Si no, pueden leer, no me miren a mí. Y ese y tu benignidad me ha agrandecido. Ese es el escudo de la salvación. El escudo de la salvación. ¿Para qué me sirve a mí la salvación? Hermanos, una vez que tú y yo entramos a esta salvación eterna, que Cristo me regaló, yo voy a ser para dónde voy. Y esa salvación te va a ayudar hasta en la agonía. Porque tú ya sabes para dónde vas. Y Pablo todavía nos regala un versículo que dice, no, pues si yo me muero hasta ganancia esa, y yo ya sé de dónde voy. Jesús mismo dijo, yo ya sé de dónde vengo y a dónde voy. Ya sabía que iba a pasar por la muerte, a pagar por ti y por mí. Pero iba a resucitar y se iba a subir, a sentarse a la diestra del Padre. Y el Señor Jesús dijo que tú y yo podemos sentarnos en el trono de Dios, como él se sentó en el trono del Padre. La salvación me da a mí, hermanos. Si tú pasas las matemáticas, te vas a dar cuenta que vas a pasar más tiempo después de la resurrección que los años que vas a vivir en la vida. Que haya la eternidad y la salvación. La salvación es el pase para que yo entre a la eternidad. Y en esa eternidad, un día, no va a haber dolor, ni enfermedad, ni muerte, ni lágrimas. Y Dios va a estar contigo ahí, no vas a envejecer, no se va a arrugar tu piel, ni se va a poner blanco tu pelo. Es más, ni se te va a caer. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Que el vientre va a ser destruido. Y también dice que vamos a comer. Entonces, eso quiere decir que yo voy a comer y no voy a engordar. Porque vamos a comer por placer y no vamos a comer por subsistencia. Porque la subsistencia ya nos la ganamos en esa eternidad. Para entrar a esa eternidad tú tienes que confesar a Cristo. Tú tienes que confesar a Cristo. Y después de eso, llevar la certeza y la seguridad de que tienes un Dios que te salvó eternamente. Y están agradecidos por la salvación que es grande, hermanos, no se paga. No se paga por la fe y no por obra. Si no tienes que flagelarte por tus pensamientos, el Señor te salvó porque Él quiso. Él hizo la obra grande. Amén. Escudo número 325. Escudo número 8. ¿Por dónde íbamos? Por el 6 o por el 7. Por el 7. Muy bien, si te están poniendo atención muchos que ya se me está bajando la persiana, yo te animo a que no me bajes todavía completamente. No, ahí ya sube un poquito la... Puedes mover tus piernas para que se levanten tus pestañas. Yo ya sé que a estos hombres que se les baja las piernas así es porque tienen pestañas grandes, son guapos. Y si se te está inclinando un poco la nuca, ya sabes quién es el que levanta tu cabeza, ¿verdad? Los gritos que pega predicador. Número 8. Este es el de los valientes, hermanos. Este es el escudo de los valientes. Cantales 4.4. Tu cuello como la torre de David. Están hablando de la iglesia. Aquí no están hablando de su esposa, ¿ok? Sí, están hablando pues, pero ahorita es a Cristo. Edificada para armería. Este es Cristo hablándole a la iglesia. Ese es tú. Mil escudos están colgados en ella. Todos escudos de valientes. ¿Quiénes son los valientes? Los valientes, hermanos, no son los que no tienen miedo. Los valientes son los que tienen miedo, pero enfrentan. Dicen amén. Todos tenemos temores aquí. Todos tenemos temores. Ya sabemos que unos les tienen miedo a las alturas, otros al encierro, otros a los espacios abiertos, otros a las arañas, otros a las ratas, otros al micrófono, y otros a su suegra. En serio. Díganse usted, algunos que le tienen miedo a la esposa y otros que le tienen miedo a sus hijos. ¿Ustedes saben? No, es que hay niños, hermanos, que a veces en la iglesia están destruyendo todo y entonces cuando se acerca alguien, un quiero alguien para decirles algo, la mamá está temblando porque ya siente que si le dicen algo, le va a caer a la mamá después cuando llegue a la casa. Aunque usted no lo crea. Ya he visto como los niños dominan a los papás, pero nosotros todavía no hemos perdido la autoridad sobre nuestros hijos, a no ser que ya tengan 21 años. o 30 o 40 yo era de 40 años mi mamá y me llamaba la atención a veces, le tenía respeto porque ya sabía yo cómo me agarró antes. Una mirada de fe, no, una mirada de fe, no, una mirada a mi mamá donde íbamos una piñata o algo, solo mi mirada que ya sabía hasta allá, me sonaron al llegar. Los valientes hermanos somos los que vamos adquiriendo poder cuando hemos sido temerosos, miedosos de algo, pero un día decidimos enfrentar la situación y solventarla, buscar la solución. El valiente es el que no retrocedió, el valiente es el que enfrentó aunque esté temblando. Jacob tenía terror de que su hermano lo iba a matar. porque le vendió la primogenitura y el otro le dijo hasta voy a matar porque con la primogenitura el papá lo bendijo y entonces ya no le dieron y se enojó. Dijo yo lo mato y le tenía miedo y se fue huyendo. Pero un día dijo yo voy a enfrentar esto, yo voy a enfrentar esto y le voy a poner solución de una vez por todas. Y se quedó, decidió, fíjense, solo decidió, volvió en sí y empezó a caminar a la casa de su padre de regreso. Y de repente, y de repente sabe que le viene su hermano con 400 hombres para matarlo. Ya lo sabe. Pero en el capítulo 32 él dijo yo voy a arreglar esta situación, pero esta situación se arregla primero adentro que fuera. Yo voy a vencer mis temores adentro. y en el capítulo 32 se quedó solo con el Señor y luchó con él y le dijo yo no te suelo hasta que me bendíes. Tengo terror de que este me vaya a matar entre otras cosas. Aparte el engañador, aparte se mantenía con angustias y el buen Dios luchó con él y un día le tocó, en determinado momento le tocó la coyuntura de su cadera, se dislocó y el hombre no volvió a caminar nunca igual y se levantó de ahí hermanos para enfrentarse a su hermano y ahí iba todavía con un poquito de temor pero enfrentando las situaciones. Se enfrentó. Y cuando se enfrentó como Dios ya lo había ya lo había bendecido porque él no lo soltó hasta que lo bendijo. Ah claro, le torció la pierna y le hizo la quebradora pero, pero lo bendijo. Lo bendijo. Cuando él se murió se murió con su bordón el bastón que agarró ese mismo día que le cambiaron su caminar le estiró y cogió sus piernitas murió y adoró. Así se murió. Pero cuando enfrentó a su hermano su hermano se bajó el caballo hermanos y ya se pueden imaginar cuando lo vio venir a caballo se bajó y el hermano se le tiró al cuello para besarlo. Lo perdonó sin decir palabras se le solucionó la vida y regresó a su casa. ¿Por qué? Porque enfrentó. Porque se puso el escudo de los valientes el escudo de los valientes. Tienes que venir hoy en la noche para que hablemos de todos los escudos de valientes que tenemos aquí porque ese ya es otro mensaje y el tiempo se ha acabado. ¿Quieres lanzar tus manos o ponerte de pie? La administración de hoy la administración de hoy es la Santa Cena. La administración de hoy es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena tú comes el pan y te estás identificando en la muerte con Cristo. En serio te digo te comes el pan y te estás estás identificándote con Cristo en su muerte representada en aquel panadero que murió que trajo un sueño delante de José. Se murió. Representa la muerte el pan. Es el cuerpo de Cristo que murió. El cojero a él se lo regresaron a su puesto después de estar en la cárcel. El cojero hermanos la copa representa la resurrección. Entonces hoy tú puedes morir a tus temores a tus tristezas mientras comemos del pan ¿verdad? Puedes ya desde ahorita ahorita pónganme atención ahorita van a servir pero no se preocupen ahorita preocúpense por ustedes ¿está bien? Preocúpense por ustedes esto tiene importante porque a veces no recibimos hermanos o no solucionamos por ver lo que pasa alrededor pero ahorita es importante para ti y para mí esto es vida o muerte el pan cuando yo lo como va a representar la muerte y hoy vamos a morir a nosotros mismos al orgullo a los temores a la tristeza a la depresión vamos a morir y cuando comemos de la copa vamos a resucitar a una criatura nueva por la fe por la fe y tú tienes el escudo de la fe hoy puedes pasar a recoger los elementos y vamos a pasar los de este lugar entran por aquí no perdón por aquí y salen por allá ¿está bien? los de este lugar salen por aquí y regresan por allá y ellos entran por aquí y salen por allá ¿ya los confundí? quieren que acérquense a la mesa algunos también se sienten indignos algunos creen que porque están en pecado y que entonces Dios no los puede no los puede recibir en esta mesa pero yo te voy a decir algo arrepiéntete ahí donde estás en vez de acuchuchar lo que estás haciendo arrepiéntete viene señor yo te pido